Riesgos innecesarios corren mujeres de comunidades rurales de Quintana Roo al utilizar a parteras para el alumbramiento de sus hijos, ya que muchas de estas no tienen total capacitación ni menos aún el lugar para tener complicaciones durante el parto, indicó la subsecretaria de Asuntos Indígenas en la entidad, Candelaria Raigosa Alcocer. Ante esto, buscan realizar un censo de todas las que se dedican a esta actividad y evitar en lo posible esta clase de riesgos hacia las mamás y sus productos. No tienen a veces la capacidad de manejar ciertas complicaciones del embarazo, entonces ahí es donde vamos a deliberar sobre este tema. Sí, bueno, pueden ser todas las complicaciones, las mujeres que hemos estado embarazadas, si nos ponemos en manos de un médico o de una partera que no tiene la suficiente preparación o el suficiente conocimiento, puede ser desde infecciones hasta la muerte misma. Pero en las comunidades no es lo mismo, tiene que ser un ambiente limpio, tiene que ser un ambiente sano para poder recibir a un producto, para evitar posibles infecciones. A veces una simple infección puede llevarse la vida de una persona. En Quintana Roo hay más de 500 parteras que se dedican en las comunidades rurales a ayudar en el alumbramiento de criaturas, sin embargo, no todas ellas cuentan con la capacitación precisamente en temas de riesgos en esos momentos. Eso también se estará discutiendo en el próximo Congreso Maya a realizarse en Quintana Roo. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.